Ey, ¿te gustaría ganar quemas para progustar? ¡Debes entrar al sorteo en Twitter! El link estará en la descripción ¿No tienes Twitter? Entonces suscríbete y dale a la campanita Nani en un minuto con Flow Yeah Conexiones de las piezas de autobranes que aportan sus dimensiones Para nada es seguro con tantas conspiraciones Que aparecen en las redes de youtubers creadores Dispara muy potente con su forma imponente Que penetran los al fruto como si fueran perseguen Dispara con su rombo como de balas de trueno Que se parcel por el mapa como los cuernos de un reno Y si le ponen freno deja tu vida en serio Y si le ataca se defiende con su escudo de acero Aunque parezco un bolseto y tiene forma kawaii Tienes básicos tan grandes que te dirán goodbye Si hablamos de teoría la cosa se pone extraña Con la muerte de los brownes de los villanos canalla Nadie sabe que pasa solo sabrá Supercell Porque aparece con Jesse y quien carajos es aquel Y ese bicho tan molesto que huele a su alrededor Lo han llamado Big por el sonido cogedor No es un legendario siquiera de los mejores Pero tú tenlo de frente para que si te acojones